Hola, bienvenidos a nuestra sección de cultura y entretenimiento. Les recordamos a todos los clientes de las oficinas de Claro que se ubica en diagonal al Matachito del Paraguas, que su atención continúa de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 2 hasta las 5 y 30 de la tarde. En datos móviles en línea puedes encontrar diferentes tipos de servicios, ya lo son los pagos de factura, también tenemos equipos financiados, sin planes pospago, con planes pospago, ofrecemos todo tipo de servicios de ventas, también contamos con servicio al cliente, donde pueden hacer reposiciones de SIMCAR, reposiciones de equipo, todo tipo de accesorios totalmente originales y con la mejor asesoría en servicio al cliente. Los esperamos en la carrera 11, número 12-04, frente al Matachito del Paraguas. Los premios Guillem son un importante concurso departamental que premia las producciones audiovisuales de estudiantes bachilleres y universitarios de Santander, pues por motivo de la pandemia tuvo que aplazar su premiación, pero hoy en nuestra sección les tenemos detalles de nuevos anuncios y por supuesto la historia detrás de este reconocido concurso. La Universidad Autónoma de Bucaramanga creó un reconocimiento para estudiantes egresados y estudiantes de colegio denominados Premios Los Guilles, como homenaje al periodista y profesor Guillermo León Aguilar Roldán, quien trabajó durante más de 30 años en la formación de comunicadores sociales en esta institución. Estos premios reconocen en 12 categorías a los realizadores de la región que estudian en el Programa de Comunicación Social de la UNAP, egresados y estudiantes de colegios. Por motivos del aislamiento obligatorio, la gala que se tenía prevista a realizar en este mes de mayo ha sido pospuesta para el segundo semestre del 2020. La invitación a todos los participantes es a estar pendientes, pues se anunciará la nueva fecha de premiación. Hasta el momento tenemos recibidas 74 postulaciones en las 12 categorías de los premios Los Guilles. Por la situación del COVID-19, la gala que teníamos programada para mayo se posterga hasta el segundo semestre de este año. Estén pendientes porque Los Guilles premian los mejores trabajos de los estudiantes del Programa de Comunicación Social. Las categorías son Periodismo Radiofónico, Lenguaje Sonoro, Lenguaje Escrito, Periodismo Escrito, Lenguaje Audiovisual, Periodismo Televisivo, Multimedia e Interactivos, Mejor Estrategia Comunicativa, Mejor Tesis, Mejor Comunicación en Colegios y Egresado Destacado. Este año se recibieron 74 trabajos. Llegamos hacia el final de nuestra sección. Nos vemos mañana con más de Cultura y Entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!